Que no se te olvide Que la pala la recibes de nosotros Siente la presión que poco a poco Te encaquilla maná Siente como nos volamos Avento el poder te implantamos el atentado La trabamos metiendo la presión Bien cabrón y en tensión lo matamos En esta vine quillao y dudo que me soporte Estoy como los calvos, imposible coger cortes No hay nadie que me aguante si le meto quillao Por más que tu force yo soy tu papá Nicolás No se quite corto, dembow no soporto Notamos un nivel donde ya o mi no queda corto Tu envidia me hace sonar fantástico Tu tienes talento pero yo tengo tan rápido Estamos mirando para abajo Pa' ver los barces de hormigas Somos asesinos, los matamos ustedes y a la liga Eso no es cotorra, lo de ustedes babas Márrate dos bombas antes de cruzarte con las trabas Te virate, ve que tu no eres de na' Ni que te solden, tu te vas a pegar Le estas llegando como el que te empaquetamos Tu eres la bomba de menudo por eso es que te explotamos Los tres monos del paseo los chanceo porque no lo veo Si lo veo lo aplomeo y le penetro su guineo Aquí la traba se metió, acabo con tu combo entero Ya sintieron el kit porque yo le metí primero sin fronteo Esto es 100% callejero Le mochamos los dos brazos y los dos pies para su vero Ya estamos en segundo grado, ustedes no pasan de primero Ya la traba se metió y el montón está de relleno Soy sincero, doy miedo cuando finco el lapicero Con una barra de mi hoja te despego tu pellejo Lo tenemos en cero, como perra lo tenemos en celo Dejen su paquete porque yo si soy de guerra o soy rapero Voy a estar entre los primeros A usted le queda excelente el papel de mesero Lo siento, la traba está besando el cielo Ustedes están más pa' abajo que la arena del desierto El tiempo que dure callao no fue pa' que tu te emociones Me sentaba en el parque escribiendo mis canciones Mi verso rompe to' tu gente y tu coro de lambón Y de la paliza que te diste pusieron diez inquecciones Se juntaron to', yo puedo contra to' Tú eres feo morenito y pa'l colmo vendejo to' Dije que rompe instrumentales, ja Cállese la boca que con la traba usted no sale Que con la traba usted no sale Buenos ignorantes de las rayas se pasaron Mi equipo entero, tú sabes, en las calles se burlaron Ustedes creen, manito, que aquí estamos relajando Le tiramos rafajazos pa' que veas que no es jugando Y tú ves, manito, como es que el king te prende Este rata me ha cocinado que los jodos que tú vendes Esto es por respeto, porque tú eres un panchito Cambia la gorra, manito, y lo mismo tenisito Que no se te olvide Que la pala la recibes de nosotros Sientes la presión que poco a poco te encaja Que ya maná, sientes como nos volamos Tento el poder, te implantamos el atentado La traba metiendo en la presión Bien cabrón y intención, lo matamos, no L.M.C. Land 2 Ponme bayonesa, que ya hay otro el Pikachu Ustedes son más falsos que los cuartos de Goku Que tú no copias canciones, que lo tuyo original Pero pa' grabar un tema tienes que recolectar Yo soy duro, sí, porque soy dominicano Tú tienes más dientes con un instrumento de piano Hablando de ponchar, yo no soy pelotero Háblame muy de rap, que yo sí soy rapero Esto no es de chiste, es mi talento Ya lo viste, que se buscan todos Cuidado, si esa es la gripe La traba se reveló, ustedes con nosotros Y nosotros contrató Le estamos partiendo, ha El melón y pico, quédese con los 150 Cuenta a ver si se hace rico A lomo, a ver si te hace rico con eso Que tú estás de látima Rapagazo pa' tu caco y pila de metralleta Está buscando que te agarre y que te dé con un corbeta Así que aguanta la presión, te va a morir del corazón Muérete lento como hace en la película de acción Y esto es pa' lo que dicen, y que ser mi pana Y cuando le doy la espalda, ellos siempre me difaman Pero mientras más me tiran, pa' ellos me dan fama Pero nunca he hecho coro, con ninguna rana La traba está controlando, y eso es lo que les quilla Ustedes no dan pa' cantante, pónganse a jugar beat Ya me dijiste cuero macho, y tú eres un cuero loco Las mujeres tú las tienes, cuando yo la voto No me hable de cuervo, nosotros música damos Lo pusimos a brillar en la mujer que yo amo La compañía en la que estoy, en ese que me pulo Y grabamos con calidad, donde DJ ya es ¿Qué estás diciendo, pila de vaina? Que eres en brillo, soy macho Yo estoy demasiado alto, yo no brego con muchachos Ambidiestro de rap, tírate de un precipicio La pela de hogares crea, parece que tú estás en vicio Tú no eres cantante, la razón la tengo en esto Tú te fuiste 120 y chocaste con el concreto Robles de antivirus, manito, ¿qué es lo que pasa? Puse tu tema a zonas, y se detectó una amenaza Hay uno que quería pegarse con la que controla Ella dijo, no, 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 yo quiero pegarme sola Háblate, pila de vaina, del circo de los payasos Yo tengo tu llave, DIRSON, pa' cerrar tu llave, paso Me voy con el otro, que dice que un bobo llegale Yo soy NC Way, rompo todito los instrumentales Hablando de pajones, ha, y no viven en rap No hables tanto, disparate, coge gorra y te empresta Que no se te olvide, que la pala la recibes de nosotros Sientes la presión que poco a poco te encaja Me creen y amanao, siempre como nos volamos Avento al poder, te implantamos el atentado La traba metiendo la presión, bien cabrón y intención Lo matamos, wow Y para ti, la traba, Wings El Ganja, Holguín García Family Tiger Boy, mucho cien por ciento El King Urbano, Edward Liriano, de lo mío personal Ja, R-N-C, Novo City Record Daniel Brissi, NC Way, capellán de Lomi DJI Estudio, la filosofía musical Met Music, multimedia, matando instrumentales Brack, F-R-O-W, latrabamusical.com Y que no te quepa duda, tamo adueñao del sistema WP y ya Habladore y Malocorita Entertainment